La selección española de balonmano ha conseguido la primera victoria del torneo después de ganar sin apuros al combinado de Suecia. El partido ha estado muy desequilibrado desde el principio, sobre todo porque el combinado nacional ha sido muy superior a su rival desde el comienzo. El partido empezó igualado, con un marcador a favor de las suecas, pero las españolas pronto tomaron las riendas. A pesar de todo, hasta el minuto 10 el encuentro estuvo igualado. En ese periodo el marcador reflejaba con el triunfo mínimo de la selección española por 2 a 1. El combinado nacional apretó a continuación y fue a más. De ahí hacia adelante el equipo de Cristina Cabeza tomó las riendas y empezó a marcar uno tras otro y Suecia fue incapaz de acertar con la portería rival. Antes de irse a vestuarios el resultado se amplió para España hasta llegar al 14-6. En el segundo tiempo las españolas fueron a más mientras que Suecia no sabía por dónde le venían los goles. El partido estaba decantado del lado nacional y justo en la mitad de la segunda parte el resultado era favorable a las locales por diez tantos 21 a 11. La situación era favorable para las de cabeza que dio oportunidad a todas sus jugadoras ya que el encuentro estaba muy decantado. España terminó ganando el partido con mucha solvencia y claridad por un marcador de 27 a 17.